Cómo me acerré a la vida No se borran de mi mente aquellos días No había ni pa' las tortillas El niño del pelo claro Con tan solo nueve años Le batalló bastante pa' ayudar a la familia Me tocó una vida dura Esas veces cuando no hay en la salida Nadie se voltea y te mira Si no ves la recompensa Nadie te va a hacer esquina Llega la fe y de volada se te rima En la escuela de la vida yo aprendí Se sufre bastante pa' sobresalir Tiene el porte pa' mandar el chavalón Hasta ahorita todo está mucho mejor En San Luis Río Colorado Muchos recuerdos quedaron El morro de la 10 de abril El calor está alivianado Me reservo el paradero Y por ahí escuché que se llamaban el sol Si lo ven un poco serio Y es que ando quemando cinta Traigo negocios encima Hoy traigo retacada de billetes la bolsita Y es que un día vendió coricos Y a muchos ya les ha tapado el hocico Y yo mandé a hacer el corrido Y no me cuido del gobierno Porque el cal es bien derecho Todo lo que he logrado lo tengo a base de esfuerzo En la escuela de la vida yo aprendí Se sufre bastante pa' sobresalir Tiene el porte pa' mandar el chavalón Hasta ahorita todo está mucho mejor En San Luis Río Colorado Muchos recuerdos quedaron El borro de la 10 de abril Está alivianado Y no me cuido del gobierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!